Tal vez se pregunten por qué no compro Takaratomi. Les haré una sola pregunta. Mi canal, Mis Reglas, baby. Y muy buenas, chicas y chicos. Bienvenidos nuevamente al canal. Esto es un escándalo. Otro paquete. Esto ya es una locura total. Yo no puedo creer. Me estoy llenando de paquetes en mi casa. Paquetes. Me va a agarrar un virus letal. Y voy a dejar de subir videos al canal. No es un chiste. Es una broma. Así que creo que hoy es el último paquete. Que ya me tenía que llegar este mes de enero o febrero. Yo creo que ahora por un tiempo. Con todo lo que está pasando probablemente en otro país como China. Quizás algunos paquetes. Ojo, eh. No solamente de Beyblades alternativo. Sino también de Takaratomi. Porque muchas cosas vienen de allá. También se estén complicando para llegar. Hoy me llegó el último paquete. Y seguramente, como ya habrán visto en la miniatura del video. Saben de qué se trata. Así que sin mucho más preámbulos. Sigue el calor en Buenos Aires. Pero en esta oportunidad ya me mentalicé de que hace calor. Y no voy a transpirar. No voy a sudar. Oh, el calor es solamente psicológico. Así que hagamos el unboxing de esto. Sin más preámbulos. A ver, a ver, a ver. Con qué nos encontramos en el día de hoy. Seguramente ya vieron la miniatura. Esto no lo compré en la tienda de Wakanda. Larga vida Wakanda. Y me equivoqué ayer en el video. Y dije que Wakanda era del Rey León. Y era... Y es de la película Pandera Negra. Pido disculpas. No sé qué me pasaba por la cabeza. El calor me estaba matando. Así que hoy tenemos otro paquetón. Pero este, este, chicas y chicos. No es de Beyblaze. Es de otra cosa que hacía falta en el canal. Y que va a mejorar muchísimo las cosas. Algo, adivinen qué puede ser. Quiero que me pongan en la caja de comentarios. Aún cuando hayan visto el video. Bueno, ya saben de qué se trata. Si la calidad de este producto será buena o no buena. Quiero que me digan. A ver, a ver. Jan, 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 jan. ¿Cómo me gusta este, esta bolsita de burbujas? ¿Esta bolsa de burbujas? Ahora en un rato cuando termine de grabar el video. Díganme, chicas y chicos. Si no son fanáticos de esta bolsa de burbujas para apretar. Lo voy a entretener con eso. Oh, bien empaquetado. Me ponen contento. Súper bien empaquetado. Jan, 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 jan. Ya están adivinando de qué se trata este paquetón. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Súper. Oh, oh. Súper bien empaquetado. Tenemos bolsa de burbujas para divertirnos. Lo hacemos a un costadito esto. Chicas y chicos. Sí, sí, sí. Tenemos por fin dos string launchers. Pero no de la marca Flame. De los buenos. No sé qué marca será. Pero estos también son los que compra Disbel. Y los compré por recomendación de él. Muchísimas gracias, Disbel. Sigue el operativo. Disbel, te extrañamos. Volvé, te queremos. Y me compré dos string launchers. De los buenos. ¿Cuáles son los buenos? Estos. Y marco la diferencia. Como por ejemplo con el de Flame. Que el de Flame es de un solo color. Por ejemplo azul. Y viene todo de color azul. En cambio los que son buenos. De buena marca. Son casi casi igualitos a los de Stacker Atomic. Vienen de un color. Y la parte negra. Negra. Y el lanzador también negro. Y me compré también otro doble grip launcher. Go shoot. Así que esto será un unboxing. Pero más que suculento y necesario. Era necesario en el canal poder traer dos nuevos lanzadores. Pero que sean buenos. Buenos, buenos. No digo que los de la marca Flame sean malos. De hecho me han acompañado en todos estos últimos videos. Vinieron bastante buenos. Pero tengo entendido que realmente por recomendación de otros videos y otros VTubers. Que estos dos String Launchers. O mejor dicho que este tipo de lanzador. Es de muchísima mejor calidad superior. Y que valía muchísimo más la pena. Así que. Oh chicas y chicos. Les presento los String Launchers. Uh. A ver, a ver, a ver. Primera prueba. Así nomás. Ah. Uy. Es perfecto. Oh por Dios. Wow. Esto creo que sí que es súper perfecto. Ah. Es muy distinto al de Flame. Esto es mucho más suave. Miren. Es una manteca. Y la cuerda se siente súper suave. Creo que mucho más suave que el de Flame. Este es el de Flame. Hacemos la comparativa. Y pueden notar desde entrada las diferencias. Esto por ejemplo. Esto ya está muy gastado. Se está casi rompiendo. Igual tiene su aspecto positivo el lanzador. El String Launcher de marca Flame. Que es la cuerda bastante dura y gruesa. Se me ha roto acá. Tuvo que repararlo varias veces con pegamento gotita. Es un poquito más duro de cambiar el modo. Y este es un poquito mucho más suave, chicas y chicos. Obviamente que después voy a hacer un video review de los lanzadores cuando los pruebe. Pero están muchísimo. Se nota que es una calidad mucho más superior y que están mejor hechos. Y me compré. Miren el rojo. Miren. Oh por dios. Esto ya es una locura total. Esto ya se ha convertido en un loquero. Este lanzador es... Es súper suave. Me encanta el detalle. Wow. Este sí que es un auténtico, auténtico String Launcher. Gracias Disbel por la recomendación. Lamentablemente no puedo poner links debajo en la descripción porque está la policía del Beyblade. Pero son súper suaves, súper suavecitos. Y estos sí son los verdaderos String Launcher de gran calidad. Hasta el plástico se nota que es diferente. Y que esto es muchísimo más superior. Y me compré, me compré otro, otro, otro. Super Combo Grip Go. Enfócate por el amor santo de Jesucristo y Dios. Ahí está. De color amarillo. Me gustó mucho la combinación amarillo. Trajo también esto que es para poner los String Launchers. Vamos a ver si encajan perfecto o no. Un poquito durito. La idea es poder tener dos buenos lanzadores y poder utilizarlos. Creo que esto va a estar... Creo que esto va a estar súper perruno, súper buenísimo. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo, chicas y chicos. Go Shoot Combo Grip con dos Super String Launchers. Pero de calidad superior y premium. Estos están buenísimos. ¿Qué tal si aprovechamos estos cuatro minutos que nos quedan y hacemos la prueba? ¿Vamos a probar uno por uno? Vamos al estadio Slingshock a probar estos String Launchers. Vamos, vamos. Y muy bien, chicas y chicos. Nos encontramos en el estadio Slingshock. Beyblade Slingshock Stadium. Que está buenísimo. Me encanta cómo se ve súper azul. Y se les quito casi un poquito mejorado con la iluminación. Vamos a probar y testear estos dos String Launchers. En primer lugar, por separado. Para ver qué tal. Tengo acá una pequeña selección de algunos Beyblades. El problema con los String Launchers últimamente es que por el tamaño de los Beyblade Gachi y Beyblade GT. Algunos se salen, se caen, se caen de los lanzadores. Y no tengo muy bien claro por qué pasa eso. Obviamente que esta parte, esta pieza de los String Launchers hay en diferentes estilos. Takara Tomy fabricó un estilo. Hasbro fabricó otro estilo. Y las marcas alternativas fabricaron otros tipos de estilos. Así que vamos a probar un poquito con distintos Beybays a ver cómo enganchan. Un Bey problemático, o un poquito problemático, ha sido este en Lord Spriggan, del cual todavía no hice unboxing. Porque es muy pesado. Y quiero ver si, por ejemplo, encaja o no. Encaja. Está ese problema que puede salirse, pero vamos a probarlo. 3, 2, 1, let it rip. Ah, muy suave. Muy suave, muy suave, muy suave. Algo que voy a hacer, voy a intentar a ver lo siguiente. Tiene un lanzamiento suave, no tengo dudas. No tengo dudas de que es un lanzamiento suave. Vamos a probarlo ahora con, por ejemplo, Slash Valkyrie. Oh, mi hermosísimo Slash. El nuevo Slash Valkyrie con Power y Blitz. Del que todavía no he hecho. Todavía no he hecho el unboxing. Sin pero estar, la verdad, súper buen ardo. 3, 2, 1, let it rip. Sin hacer mucha fuerza, sin hacer muchísima fuerza, el Bey se lanza súper perfecto con este String Launcher en modo derecho. A ver, 3, 2, 1, let it rip. Con un poquito más de fuerza, adquiere más velocidad. No está nada mal. No está nada mal. Y con un poquito más de fuerza, tirando toda la cuerda. 3, 2, 1, let it rip. A ver, a ver, a ver. ¡Epa! Bueno, va adquiriendo velocidad. Vamos a probarlo con el Lord, el señor Lord Spriggan. Vamos a probarlo en esta batalla. 3, 2, 1, let it rip. Let it rip. Bueno, sin dudas, bastante bien. ¡Epa! Pasando por el sistema de reels. ¡Oh! Final explosivo. Ya voy a grabar todas estas batallas, estos unboxings. Final explosivo para Slash Valkyrie. Bueno, vino muy bien. Muy bien, muy bien este String Launcher. Vamos a probar ahora el String Launcher azul. Pero con base de giro izquierdo. A ver qué onda. Y para eso tengo acá dos base de giro izquierdo. Más que interesantes. Tenemos a Wizard Fafnir y a Rekin Spriggan. Vamos a probarlo. Vamos a cambiar el String Launcher de giro. Perdón, de color azul a modo izquierdo. A ver cómo se comporta. 3, 2, 1, let it rip. ¡Au! Un poquito mal. Se comportó un poquito mal. No sé si lo coloqué mal. Quizás puede ser que lo haya colocado mal. Puede ser, ¿eh? A ver, a ver. 3, 2, 1, let it rip. ¡Ah, no! Perfecto. Bien, bien, bien. 3, 2, 1, let it rip. No, bastante bien. ¡Oh! Eso no me lo esperaba. Final explosivo para Wizard Fafnir. ¡Oh! Y eso que Wizard Fafnir se la bancaba un poquito más, ¿eh? Eso. No me lo esperaba. Una batallita más probando y testeando el String Launcher azul de buena marca en modo izquierdo. A ver, a ver, a ver. 3, 2, 1, let it rip. Let it rip. ¡No! Doble burst finish. Bueno, la verdad que vino, vino bastante bueno. Y ahora hagamos la prueba final utilizando, vamos a utilizar el nuevo, el nuevo Gauss Shoe Combo Grip Launcher. ¡Vamos! Bueno, acá ya lo tengo listo, súper armado. Esto es una locura. Creo que esta podría ser la miniatura del video. Pero, uno en modo izquierdo y otro en modo derecho. Yo creo que esto puede malir sal, como siempre, como pasan muchas cosas con el canal. O puede salir el Super Combo Grip Launcher. Bueno, ahí funcionó. Ahí el Super Combo Grip Launcher funcionó perfectamente. Pero realmente requiere mucha técnica poder utilizarlo bien y a veces se complican los videos. Pero prometo que los voy a utilizar. Porque realmente permite lanzar dos bass al mismo tiempo. Si logramos hacerlo bien, si logramos utilizarlo bien, funciona. Última prueba. 3, 2, 1, let it rip. Bueno. Como ahí pudieron ver, chicas y chicos, logré dominarlo y funciona bien. Así que, nada. Espero que les haya gustado el unboxing de estos dos String Launchers. Estos sí vinieron de buena calidad. Suprema calidad. Y nos estamos viendo en la próxima. Good bye. No te olvides de seguirme en mi cuenta oficial de Instagram que es arroba victorcajal.